Alistamiento previo Para poder realizar el prearmado de la referencia del bolso, tenemos que tener un alistamiento previo. Acá tenemos los materiales como es el cuero ya cortado, tenemos los herrajes, ya tenemos el alistamiento, tenemos las herramientas que vamos a utilizar para la elaboración, tenemos los insumos, también están los forros los cuales vamos a utilizar para poder realizar la muestra de comprobación.